Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Soberanes y los invito a ver los mejores cortos del mundo en el Short Short Steel Festival México. Los cortometrajes son algo que suceden por amor, básicamente, porque se hacen con puras ganas, ¿no? Tanto de la producción, del director, de los actores, de las escuelas de cine. Es un ejercicio que se tiene que hacer constantemente en el país y de ahí salen los directores, productores, actores, que serán las figuras del mañana. Son importantes los cortos, no se los pierdan, véalos porque les van a encantar. Puedes visitar la página www.shortshortfilmfestivalmexico.com También puedes seguirnos en Twitter, en Facebook, en el blog y también puedes visitarnos en YouTube, no te lo puedes perder. Siente, piensa, sueña y vive en corto.